Qué grande es Lenia Batres, la ministra del pueblo como se refiere a sí misma y repite sin cesar, la jurista más destacada de México con una reconocida trayectoria en derecho constitucional que irrumpe en la Suprema Corte para enseñarle cómo comportarse a la altura de la transformación. Nada de proteger los derechos de las minorías, nada de dogmas vetustos sobre la división de poderes, nada de bloques de constitucionalidad para proteger garantías individuales. Olvídense de atender amparos o acciones de inconstitucionalidad. Permitan que Morena legisle de manera ilegal o marrullera porque lo hace en nombre de una causa digna, un fin superior, el pueblo encarnado en ella. Lenia asalta a la Corte para demostrar que el Tribunal Supremo debe convertirse en un poder partidista e interpretar a la Constitución al antojo del presidente o su sucesora. Llega nombrada desde arriba para proteger a los nuevos arribistas. Es sin duda una mujer de su tiempo y el suyo es de regresión democrática en nombre del pueblo. Solo Lenia, la ministra nepotista, puede rescatar a una corte conservadora de esos impulsos de derecha que ha demostrado al despenalizar el aborto, sentar precedentes sobre el feminicidio, impulsar los derechos de la comunidad LGBTQ, aprobar los matrimonios igualitarios y expandir los derechos humanos en los últimos 15 años. Ella actuará para que la Suprema Corte oligárquica abandone la exigencia de transparencia e integración del INAI, por ejemplo, porque esos temas empoderan a los ciudadanos. Ella maniobrará para que el máximo tribunal se aboque a asuntos de izquierda verdaderamente humanista, como la protección de la depredación ambiental del Tren Maya o la producción de energías sucias por el monopolio renovado de la CFE. Ella encabezará la lucha progresista a favor de la militarización y el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena. Basta de que la Corte se extralimite en defensa de la democracia constitucional, esa perversa aspiración neoliberal. A ella hay que cuidarla, protegerla. Lenya se siente intimidada y no debemos permitir, como ella lo ha dicho en una entrevista, que se le ridiculice cuando carga con el peso de la patria sobre sus homos. Cuando llegó gracias al sudor de su frente, sin un asomo de nepotismo. ¿Cómo osan los moneros burlarse de ella o los constitucionalistas cuestionar su competencia? ¿Por qué los ministros de la Corte no la recibieron con fanfarrias y vítores cuando su tarea es tan noble? La labor de Lenya, la ministra a modo, es regresar a la corte a ese lugar cómodo para el partido hegemónico, donde estaba antes de la reforma de 1995, cuando solo tenía que obedecer las instrucciones del presidente. En ella, la regresión a una corte cortesana ya encontró a su mejor luchadora social. Hicemos entonces en hombros a Lenya, la ministra del partido, ya que si Morena gana una mayoría absoluta en el Congreso, los de Toga ya no tendrán que defender los bienes nacionales. Morena podrá embolsárselos sin esas fastidiosas acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte ya no tendrá que seguir precedentes o interpretar la Carta Magna, solo deberá cumplir los mandatos de la mañanera. Solo será necesario que permita a Morena sesionar donde se le dé la gana, aprobar leyes sin dictamen, aprobar leyes sin quorum. Lenya, la ministra anticonstitucionalista, con ella se acabarán esos excesos y esos formalismos que constriñen la omnipotencia presidencial tan criticada en el pasado y tan impulsada en el presente. Lenya, la ministra de Troya, tiene la encomienda de dinamitar a la corte desde adentro cada vez que se pronuncie. La envían para lograr que esa corte no tenga la última palabra, porque la última palabra vendrá de Palacio Nacional. Según Lenya, la ministra de la posverdad, el papel que le corresponde a la corte es de subordinación a Palacio Nacional, validación a la mayoría morenista en el Congreso y facilitación de los abusos de poder. Llamémosle entonces por su nombre. Bienvenida Lenya, operadora política de quienes buscan instaurar autoritarismos con permiso del pueblo. Son los que aún ven a México como su propiedad y quieren recordarnos quién manda aquí. Otros amos de México con una vocera que fue instalada en la Suprema Corte, pero que no cree en ella ni en la Constitución. Gracias por ver el video.